La confesión de fe de Westminster, en su capítulo 25, dice sobre la Iglesia Universal. La Iglesia Universal la compone todo el número de los elegidos, los que han sido o serán reunidos en uno, bajo Cristo la cabeza de ella. Y esta es la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. La Iglesia Universal no solamente es una Iglesia invisible, sino también es una Iglesia visible, que también debe estar bajo el Evangelio de Cristo. No está limitada a una nación como anteriormente en el tiempo de la ley. Esta Iglesia se compone de todos aquellos que en todo el mundo profesan la religión verdadera juntamente con sus hijos, y es el reino del Señor Jesucristo. Se le considera la casa y la familia de Dios. Fuera de la Iglesia de Cristo no hay posibilidad ordinaria de salvación. A esta Iglesia Universal visible ha dado Cristo el ministerio, los mandatos, los sacramentos de Dios, para reunir y perfeccionar a los santos en esta vida y hasta el fin del mundo. Y por su propia presencia y por su propio espíritu, de acuerdo con su promesa, los hace eficientes para ello. Esta Iglesia Universal ha sido más visible en unos tiempos que otros, y las Iglesias específicas que son parte de ella son más puras o menos puras, de acuerdo cómo se está enseñando y cómo se está abrazando la doctrina del Evangelio, de acuerdo cómo se administran los sacramentos y se celebre con mayor o menor pureza el culto público en ellas. La más pura de las Iglesias, bajo el cielo, están siempre expuestas tanto a la impureza como al error, y algunas han degenerado tanto que han llegado a ser no iglesias de Cristo, sino sinagogas de Satanás. Sin embargo, siempre habrá una Iglesia en la tierra para adorar a Dios conforme a su voluntad. Y esto es especial y que nos llena de gozo. No hay otra cabeza de la Iglesia Universal, de la Iglesia Santa de Dios, sino solamente el Señor Jesucristo. No puede en ningún sentido el Papa de Roma ser cabeza de esta Iglesia. Dice Efesios 1, versículo 10. El versículo 21 dice, Y sobre todo principado, y sobre toda autoridad, y poder, y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo, sino también en el venidero. Esto está hablando de Cristo. Dice el versículo 23. La cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. Creo en la Santa Iglesia Universal, y ella estará sometida solamente a Cristo como única cabeza.